entonces mi primera pregunta es un poco más amplia que es para ti a día de hoy la medicina convencional y cómo trata el dolor bueno la medicina convencional hoy en día la medicina que vemos que trata con los pacientes es una medicina que trata la sintomatología entonces desde mi punto de vista es una medicina que no consigue abordar las demandas que el paciente tiene o las cosas complejas o toda la complejidad que es el dolor porque el dolor es multifactorial y para mí el dolor es el final de una serie de procesos que se llevan a cabo e incluso el dolor para mí es un estado de alerta o una información que el cuerpo para que el cuerpo o la persona reciba una información de que algo tiene que cambiar entonces intentar silenciar el dolor desde un tratamiento de analgesia o un tratamiento de inhibir esa sensación sin más sin tener en cuenta toda la globalidad y toda la complejidad del dolor pues no no ayuda no ayuda porque hay muchas muchos mecanismos de acción que están en marcha para generar ese dolor y que no se están teniendo en cuenta cuando se trata crees que el dolor se maneja como un negocio si hay una parte de negocio en el tratamiento del dolor a veces inconsciente no porque creo que muchas veces no los profesionales e incluso yo en un momento determinado no de mi vida pues creemos que estamos haciendo una terapia pues lo más beneficiosa posible y después desde lo que nos enseñan o desde lo que lo que creemos y después nos damos cuenta o con las experiencias que vamos teniendo y desde el fracaso que nosotros vamos teniendo con los pacientes en mi caso pues intentamos buscar algo más entonces a veces hay profesionales que no tienen tiempo tampoco porque el sistema no se lo permite para buscar algo más o para hacer un tratamiento diferente a lo que se está aplicando y simplemente se dedican a tratar síntomas entonces después hay otras otra parte quizás más consciente que da las herramientas para que se trate el síntoma y entonces ahí pues seguramente haya mucha gente pues también enriqueciéndose de todo este sistema hay muchos estudios de que hablan por ejemplo en cuanto a dolor o en cuanto a hernias discales de la sobre medicación tan importante que que hay no y de la cantidad de millones de dólares o de euros que que se están gastando sin obtener tampoco unos resultados bueno muy muy prometedores en cuanto a para mí sería buscar una curación no un paliar un síntoma no lo que pueda sobrevivir con ello se está generando economía alrededor de una serie de protocolos teóricamente curativos sin embargo no se está dando una solución digamos a medio o largo plazo que es lo que le vendría bien al paciente o al cliente no sin embargo ahí entra la figura de otro tipo de metodología más actual que es la psico neuro inmunología clínica tú eres eres doctor en pni no y profesor además ahí también hay negocio de hecho se está viendo cada vez prolifera más en la figura del médico de pni el médico psico neuro inmunología clínica y lo que yo percibo de estos profesionales es que parecen héroes ahora parece que han venido a salvar el mundo y como que nos van a dar la receta final a todos nuestros problemas sin embargo también hay una economía brutal detrás de esto hay un dineral invertido por ejemplo en suplementos que es como de repente los suplementos son los que sustituyen a los medicamentos y los suplementos son buenos y los medicamentos son malos pero sin embargo también vivimos completamente atrapados en los suplementos esto es sólo una de las cosas que opinas de ese paralelismo esa dicotomía entre pni y medicina convencional como todo al final es quien lo aplica pero estoy totalmente de acuerdo en que bueno el ser humano quizás tiende a hacer o extremizar todo y sí que va habiendo pues un negocio también detrás de lo que puede ser la psico neuro inmunología o cualquier tipo de aplicación de la medicina no pero creo que hay que promover un poco la humildad entre los profesionales no y que y que de alguna manera no perdamos el foco en ayudar a las personas y que no nos dejemos llevar pues por un sistema en el que bueno pues vamos a hacer los o cometer los mismos errores que vemos que cometen muchas veces en una medicina más convencional no que yo creo que muchas veces bajo la bandera de hola seco neuro inmunología o a través de la suplementación que parece que es como mejor y demás estamos repitiendo los mismos errores que vemos en nuestros compañeros profesionales no a nivel de la medicina convencional en el que al final da igual dar un analgésico sin más sin preguntarte un poco qué es lo que le ocurre a la persona o dar equis suplemento sin más sin preguntarte qué le pasa a la persona no entonces yo creo que sí que es importante que no perdamos el foco de ser humildes y de intentar ayudar a la persona sin vamos pensar en una economía simplemente no no